El docente Braulio Lerma Palacios de Cimitarra Santander ha hecho llegar una denuncia en el mal estado en que se encuentra la institución educativa Villanueva de esa municipalidad. Como se muestran las imágenes, los estudiantes ingresan a sus aulas sin techo. Hoy me encuentro en la sede CDA de Villanueva. Estamos en inicio de clases presenciales y les quiero mostrar una problemática que hay en este lugar, donde los cuales las rectoras les van a contar lo que está pasando y hace tres años vienen con la misma problemática. Hoy me encuentro en este lugar. Estamos en horario de clase y como ustedes pueden observar y mirar están totalmente bajo la lluvia. En este instante está lloviendo como ustedes pueden ver. Maestros y rectoras de la institución educativa afirmaron que han acudido a varias instituciones del gobierno, pero esta no ha respondido a ella. Los estudiantes tienen que hacerse a un lado del salón para ver sus clases. Nosotros hemos estado hace tres años luchando para ver si terminamos este bello salón. Hemos acudido a la alcaldía de Cimitarra, a la Andázuri y hasta el momento no ha sido posible. Todo esto es gracias a Dios, a los profesores, a los padres de familia y a lo que nosotros hemos podido conseguir. Pero no nos han colaborado absolutamente nada. A mí me da pesar con los muchachos del grado 11 porque mire las situaciones y allá no tengo absolutamente ningún espacio. Llevo aquí estudiando desde séptimo. Cuando pasé para el grado noveno comenzamos la construcción del salón y no hemos recibido ayuda de ninguna alcaldía, ni de Cimitarra ni de la Andázuri, que es a la que le pertenece esta institución. Todo lo que está construido está gracias a unos tamales que se han hecho, actividades y ahí se han recolectado fondos para la ayuda del salón. Ellos esperan recaudar fondos para terminar la construcción de su colegio y así poder asistir a las clases con las dignas condiciones. Gracias.